¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir nuevas apps que están increíbles y tienen que tener en su dispositivo porque de verdad que son geniales y lo más importante de todo son totalmente gratis así que no se las pueden perder vamos a continuar ya con este video pero antes les recuerdo que si no estás suscrito te invito porque tenemos muchas apps todos los días nuevas gratis para que disfruten en su iPhone así como también reviews y otras cosas que bueno los que están suscritos no me van a dejar mentir así que nada eso es todo comenzamos ya con este video de apps de enero iniciamos con todo el año con muchas apps y ahora sí vamos Reverse Image con esta aplicación nosotros vamos a tener una excelente opción para buscador de imágenes como por ejemplo aquí buscamos imágenes similares a las que nosotros pues tenemos o cosas que queremos buscar para que nos muestre fotos o imágenes similares también tenemos un buscador de clon o de gemelo así como también una búsqueda de shopping que eso me encanta porque por ejemplo si tú quieres alguna funda o algún tenis o algún no sé la cosa que tú quieras tú tienes una foto sin embargo no sabes cómo buscarlo cómo se llama etcétera esta opción es increíble y aparte tenemos también analizador de Instagram o de website está increíble por ejemplo miren esta opción me encantó de shopping search ok la presionamos y aquí yo voy a poner lo que quiero comprar incluso la aplicación me va a mandar a una página donde yo puedo comprar el producto que estoy buscando por ejemplo de la librería yo por ejemplo estoy buscando una funda similar a esta de MagSafe le voy a dar confirmar y luego la aplicación va a comenzar su búsqueda lo que va a hacer es que me va a buscar si pues bastantes bastantes lugares por internet donde vendan funda similar y yo pueda comprarla por ejemplo miren aquí está una igual que esta y aquí me dice website en Aliexpress el costo de tres dólares y el nombre entonces por ejemplo yo le doy en visitar y automáticamente me manda a yo comprar este producto así cualquier cosa que tú estés buscando puedes lograrlo con esta app que la verdad está increíble y de verdad tienes que tenerla en tu iPhone porque a veces yo sé que hay muchas cosas que no sabemos o dónde encontrar o cómo se llaman o cualquier cosa y esta aplicación nos puede salvar y también por ejemplo miren analizador de Instagram voy a analizar yo aquí mi Instagram que por cierto los invito a que me sigan Stickology y ahí está analizar y rápidamente aquí me analiza toda la info de Instagram y bueno todas las opciones que son bastante buenas ahí ustedes pueden aprovecharlas así que de verdad esta app corran corran bájenla ya en su iPhone Point in Time con esta aplicación nosotros vamos a poder poner como un tipo temporizador pero este puede durar días o lo que ustedes quieran como para una fecha por no sé todo lo que ustedes quieran que se esté notificando o quieren estar al pendiente de cuántos días faltan por ejemplo para las vacaciones para el regreso a clases para lo que quieran esta app nos va a servir muchísimo ya que nos va a recordar tanto en la isla dinámica como en la pantalla de bloqueo así como también podemos poner widgets esta aplicación está buenísima y es bien fácil y simple de usar incluso hasta el diseño se ve bonito miren ahí está por ejemplo yo quiero que me recuerde que el 15 de enero pues tengo que hacer algo a las 12 del día ok y esto es todo lo que vamos a hacer pero miren esto me encanta porque por ejemplo ya está ahí luego cuando nosotros ya terminamos de hacer esto voy a deslizar aquí mi pantalla y miren ahí me dice que yo tengo que hacer algo en 5 días y 22 horas entonces está está increíble la verdad esta aplicación me gusta muchísimo y aquí tenemos unos ajustes si nosotros queremos ponerlo en live activity perdón y también el tiempo o si queremos resetearlo como ustedes quieran y bueno también si queremos agregar un widget ya sabemos cómo se agregan o si lo queremos en live activity aquí está si tienes iphone 14 pro te va a aparecer en la isla dinámica y la verdad es que esta aplicación está buenísima es bien simple pero a veces hace falta algo así y bueno aquí lo tenemos give widget for lock screen con esta aplicación nosotros vamos a poder poner estos widgets miren animaditos ahí como cupido le lanza una flecha al conejito y entre otros como lo vamos a lograr bien fácil vamos a abrir la aplicación y vamos a elegir cualquier widget que nosotros queramos yo elegí estos dos de arriba como pueden ver y es bien simple nada más tenemos que tocar y le damos en agregar como yo ya lo tengo agregado me dice borrar pero ustedes pues nada más aquí le van a poder en agregar el que más les guste vale el que más les agrade y luego de eso pues nada más tenemos que ir aquí editar nuestros widgets personalizar luego aquí vamos a seleccionar agregamos los de la app como pueden ver ya se agregaron y luego que pusimos los widgets que ya seleccionamos tocamos y aquí nos va a decir poner del lado izquierdo y poner del lado derecho ya que seleccionamos el lado de cada uno pues están listos estos widgets para funcionar como pueden ver ahí está le ponemos listo y ya están funcionando nuestros widgets y bueno la verdad es que en la aplicación pues tenemos bastantes para poder agregar y pues lucen ahí muy muy curiosos estos la verdad lucen súper cura y bueno ahí está descarguenla wifi qr codes con esta aplicación nosotros vamos a poder compartir nuestra red wifi nada más con un simple código qr de una manera súper fácil súper sencillo está increíble así por ejemplo para cuando tengamos visitas y nos dicen oye me pasas tu wifi pues bueno ya nada más les vamos a pasar el código qr y automáticamente se van a conectar a nuestra red como funciona bien simple aquí tenemos este botoncito de más hasta el diseño de esta app en serio que está bonito entonces tenemos que estar conectados a la red wifi que nosotros queremos compartir que en este caso ya aparece aquí vale y aquí pues un título el que ustedes quieran por ejemplo casa y luego en wifi password pues van a poner exactamente el password con el que ustedes ingresan a su red wifi luego que ya pusieron su contraseña le dan en guardar y luego listo si tocamos aquí este código qr va a servir para conectarse a su red wifi y así pues incluso ustedes hasta pueden sacar una imagen imprimirla y ponerla ahí en la entrada de su casa y ya si quieren wifi pues pongan la cámara en ese código qr que ya lo van a tener gratis súper fácil incluso para algún negocio si ustedes tienen un negocio y quieren compartir de una manera fácil su wifi y no que no tengan que escribir su la contraseña los visitantes o los clientes pues bueno nada más el qr y listo y por último esta aplicación que me encantó también lock screen node con esta aplicación nosotros vamos a poder agregar como notas a la pantalla de bloqueo como de esta manera miren por ejemplo aquí yo tengo la nota del día de hoy que tengo que hacer ejercicio estudiar subir vídeo y cortarme el cabello pues bueno eso nosotros lo vamos a poder hacer con esta app de una manera súper fácil vamos a abrirla ya que la descargamos y aquí tenemos un espacio para escribir como pueden ver yo aquí está pues lo que ustedes vieron es lo que yo tengo aquí en mi widget entonces pues bueno ya que hicimos esto ya que escribimos lo que queremos pues ya nada más tenemos que ir aquí a nuestra pantalla de bloqueo personalizarla y aquí vamos a agregar el widget que sería de node test o el de la aplicación obviamente entonces le ponemos y luego listo como pueden ver ya va a estar funcionando ahí igual si luego podemos queremos cambiar el texto pues lo único que tenemos que hacer es venir aquí escribirlo luego volver a activar el widget y listo ya va a estar funcionando al 100% así que pues nada espero que les haya gustado muchísimo este vídeo espero también que les hayan gustado bastante las apps que ver sus likes si no estás suscrito no olvides suscribirte y bueno eso es todo de mi parte les mando un abrazo espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo vídeo y yo les digo chao y y y y y y y Gracias por ver el video.